Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo. Desde la sala de redacción de la prensa gráfica, les presento las noticias más importantes de este martes. Según los más recientes análisis realizados por especialistas en seguridad pública, la actuación de la Policía Nacional Civil durante las marchas el domingo pasado fue ilegal. De acuerdo a expertas investigadoras como Verónica Reina y Janet Aguilar, las actuaciones de la PNC fueron una manera de control de vigilancia, además de serios actos de intimidación y amenaza a la población frente a su derecho legítimo de protesta. Esto se da luego que varios asistentes que provenían del interior del país denunciaron en redes sociales que retenes policiales impidieron la libre circulación de autobuses y carros hacia la capital, punto de reunión para la convocatoria. Por el momento, aconsejan lo más seguro de siempre tener pruebas sobre este tipo de acciones cometidas por la Policía y la Fuerza Armada. La aerolínea mexicana Volaris dio a conocer en una conferencia de prensa realizada en el aeropuerto Monseñor Romero el inicio de sus operaciones en El Salvador. Esta empresa se caracteriza por ofrecer viajes a bajo costo. Al acto asistió el presidente Nayib Bukele, quien anunció a Volaris como una nueva aerolínea salvadoreña, por tener su base de operaciones centroamericana en el país y utilizar la bandera salvadoreña como insignia. El representante de Volaris, Enrique Beltranena, indicó que optarán por el turismo en El Salvador, así como por tarifas bajas para dinamizar el mercado y llegar a personas que nunca han viajado en avión, además de potenciar la economía con más de 300 nuevos empleos y permitir que hermanos lejanos que no visitaban el país puedan hacerlo. Con esto, los salvadoreños tendrán una opción más para viajar desde El Salvador a países centroamericanos, Estados Unidos, México y Sudamérica. Este martes, autoridades ubicaron tres osamentas humanas en el asentamiento Guarumal del Cantón El Limón, Departamento de la Libertad. El acceso fue restringido a los medios locales a excepción de los comunicadores estatales. En el lugar se hicieron presentes el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y la subdirectora general de la PNC, Zoyla Corina Palma, quienes se retiraron sin brindar declaraciones. Según información, la zona boscosa donde se hizo el hallazgo es la misma donde fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes repartidores de comida rápida en enero pasado. La Fiscalía no ha informado sobre este hecho. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, señala en un informe preliminar presentado este martes el aumento de riesgo en el ejercicio periodístico en El Salvador. Según la CIP, a medida que se consolida el régimen de Nayib Bukele, aumentan los abusos, atropellos, amenazas, restricciones y hostilidad contra los medios de comunicación y los periodistas. De acuerdo a esta institución, las agresiones son variadas. Desde el mismo presidente fomentando odio contra los periodistas en redes, policías y personal de seguridad agrediéndolos físicamente en coberturas, la expulsión de periodistas extranjeros y la amenaza de un diputado oficialista de expropiar a uno de los principales periódicos su dominio, ElSalvador.com. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, en lo que va de este año, se registran 193 casos de atropellos contra periodistas, entre agresiones físicas y verbales y bloqueos al acceso a la información pública. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias!